Salimos a las 8 de la noche de Estados Unidos, es un vuelo largo hacia el Medio Oriente, unas 11 horas para llegar a Amán, la capital de Jordania. Estamos aquí, este es el aeropuerto. La idea es cruzar lo más pronto posible a Israel, pero bueno, aquí ya son pasadas las 4 de la tarde, la frontera cierra todos los días a las 5 de la tarde, se considera una zona muy volátil, está militarizada, así que no es tan fácil llegar a Israel, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Desde aquí vamos a hacer el noticiero hoy, imposible cruzar a Israel por la noche, la frontera solo lo abren dos momentos del día, así que estamos en Amán. Este es el centro, y por aquí puede verse la mezquita del rey Abdullah I, acaba de ser el llamado a la oración el quinto del día, justo después del atardecer. Y bueno, este es el equipo preparándonos para la transmisión de hoy, desde Amán, Jordania, en esta cobertura. Gracias.